La responsabilidad de mantenerlo, de sacar adelante mediante el rescate, conservación y fortalecimiento de estas actividades que han sido y siguen siendo tradiciones del pueblo de Concordia, la alfararía de barro, la artesanía de madera, tantas actividades que por muchos años nos dieron satisfacción y que bueno pues como autoridad municipal en este momento tenemos ese gran deber.